Murió Chacho Herodes, rudo que hizo temblar a varias generaciones pero que alcanzó la cúspide de su carrera en los años 80. Su hijo Herodes Jr. confirmó la noticia. Víctor Manuel Góngora Cisneros nació el 23 de diciembre de 1950 en Monclova, Coahuila. Probó suerte en diferentes deportes desde los 8 años. Fue torero, boxeador, ciclista y beisbolista. A los 16 años comenzó a entrenar con Príncipe Judas, Antonio Cruz y hasta con el Diablo Velasco. Debutó en Los Encordados el 24 de febrero de 1969 en su tierra natal. No fue hasta 1977 que llegó al centro del país para integrarse a las filas de la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre. Como novato consiguió un récord casi inalcanzable. Sumó 30 victorias en fila en luchas de apuestas. Fue la cabellera de Enrique Vera la más importante de las obtenidas. La consiguió el 18 de noviembre de 1977. Sin embargo, su racha fue cortada por Alcón Ortiz en 1981. Además de trabajar para la Empresa Mexicana de Lucha Libre, luchó para la International Wrestling Enterprise. Midiendo fuerzas con gladiadores como Mach Hayato, Min Hinou, Igo Hamabuchi e Isamu Teranishi. Andrea el Gigante fue otro de los estetas a los que tuvo la oportunidad de enfrentar. Posteriormente, para 1992, llegó a la entonces Asistencia, Asesoría y Administración de Espectáculos. Chavo Guerrero y Psicodélico fueron sus compañeros de equipo más recurrentes. No obstante, en 1998 anunció su retiro de los encordados. Reapareció para enfrentar una lucha más. Fue contra Mr. Personalidad Mil Máscaras por el Campeonato de Peso Completo de la IWA. Entrados los 2000, decidió enmascararse como el Boricua. Chacho Herodes perdió de incógnita ante Rey de los Mares Atlantis el 13 de agosto del 2001 en la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una vez retirado, vivió en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, donde se dedicaba a dar masajes terapéuticos. Góngora Cisneros falleció en Monclova. La causa de su deceso no fue revelada.